Música 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 Manapis, manapis, capis y vengikas Manapis, manapis, capis y vengikas Deja manta mariza, que es apurini Deja manta mariza, que es apurini Doce cadirita, guanura mañú Quince cadirita, aguancura pedrú Y me traje a cenguí, a ceguá cenguí Doce cincetitú, quince cincetitú Manapis, manapis, capis y vengikangí Manapis, manapis, capis y vengikangí Y recina de pedrú, recina de bañú Amatik, amatik, en la pedrú reitú Uralumitati, tapakus amari Uqtabasitati, si es kusamari Hananglumitati, tapakus amari Ya huay kitu, quince cadirita, aguancura pedrú I matapis, ang gítiú, manú I matapis, ang gítiú, manú I matapis, ang gítiú, manú Uralumitati, tapakus amari Hananglumitati, tapakus amari Amapis, amapis, el pan que jodó Amapis, amapis, el pan que jodíro I matapis, amapis, amapis, el pan que jodíro I matapis, amapis, 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 amapis I matapis, amapis, 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 amapis Amapis, 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 amapis Amapis, amapis, el pan que jodíro ¡Suscríbete al canal!